Hola amigos, bienvenidos. De nuevo, con esa alegría inmensa de compartir con ustedes en sus hogares. Hoy vamos a tratar un tema que afecta a todo el mundo. Aquí nadie se salva. A partir de los 25 años comienza a gestarse ya este problema. Y en la medida en que pasan los años, hay, hay, hay. Hablamos de la espondilosis lumbar. Espondilosis lumbar pertenece a la familia de las enfermedades o afecciones degenerativas de la columna vertebral. Y esto es universal. Les cuento lo siguiente. En la medida en que pasan los años, suceden muchas transformaciones en nuestro cuerpo. Por ejemplo, los discos comienzan a perder volumen, entonces cada vez van a ser más pequeños. Los índices de calcio en nuestros huesos comienzan a bajar. Aparecen otras cosas que van a afectar nuestra dicha, nuestra felicidad, nuestra salud. Entonces ya con los años nos damos cuenta que a través del tiempo comimos con mucha sal, que abusamos del azúcar, de pronto fuimos fumadores y si acaso le jalamos al traguito. Cosas por el estilo que pareciera que como que no son de mucha trascendencia. Pero cuando llega cierto momento de la vida, es cuando hacemos una especie como de análisis que hemos hecho con nuestro cuerpo y vamos a recibir sorpresas nada agradables. Porque la naturaleza nos va a pasar factura. Y nos pasa factura porque aquí sí que es un lío. Con intereses. Entonces ya comenzamos a descompensarnos, a enfermarnos, a sufrir y a luchar. Muy sabiamente una mujer, una paciente, me dijo un día, doctor, es que nosotros gastamos media vida buscando enfermarnos, hacemos cosas absurdas, y la otra media vida tratando de curarnos. Bueno, es bueno tomar conciencia sobre el particular. Cuando se presentan enfermedades clínicamente incurables, como la artrosis, esas enfermedades, pues a los pacientes normalmente se les suministran antiinflamatorios y calmantes. De pronto glucosamina, cosas por el estilo. Pero no es que cure, es que lo que se busca es que por lo menos darle calidad de vida a la gente. Por eso es que se dice que son incurables y por eso, por favor, hay que cuidar el cuerpo. No hacer cosas absurdas. Veamos pues algunas de las afecciones que afectan a la columna vertebral. Partamos de esta, la espondilosis lumbar, la escoliosis, que tanto hemos hablado de la escoliosis, artrosis, osteoporosis, inestabilidad lumbosacra, artritis, osteomielitis, estenosis, que es la inflamación de vértebras y médula ósea. Ojo con eso. Estenosis, que es la disminución del campo raquídeo, canal raquídeo, por invasión de los discos y, ¿por qué no?, de las vértebras cuando se corren. ¿Cuál es la causa de causas de tanto problema en la columna? Bueno, pues no se trata de exagerar, pero la verdad es que la causa real en esto, que haya un problema de tipo articular, estructural, osteoestructural, etc., todo eso comienza de zen, cuando nos estamos formando. ¿Por qué resulta que cuando los bebitos antes de nacer mueren, entonces hay que llevarlos para precisar qué fue lo que pasó porque murió el bebé? Y ahí encuentran que los bebés en formación ya tienen zafada la columna de sus anclajes, ya tienen escoliosis y así nacemos todos y eso nos va a acompañar toda la vida. Por eso está clasificada como incurable la escoliosis, pero es que la escoliosis como presiona médula, genera bloqueos, pinza nervios y eso duele. Entonces van a generar una cantidad de problemas en salud bastante terribles. Entonces, ¿por qué razón todos los seres humanos nos vemos abocados a este sufrimiento? Antes de responder a eso, veamos lo siguiente. Los caballos, el ganado, las ovejas, los elefantes, las jirafas, los perros, los gatos, participan en común ese problema de la escoliosis con el ser humano. En un programa anterior vimos que todas estas criaturas tienen siete vértebras cervicales, igual que nosotros, pero también tienen escoliosis. El ejemplo más sencillo lo tenemos en el perro pastor alemán, con su cadera caída y lateralizado el animalito. Pues bien, planteábamos en un programa anterior que ojalá aparezca muy pronto el Einstein del Espíritu para que superemos tantas concepciones teóricas que hay acerca de lo espiritual y nos precisen, precisen hasta dónde realmente funciona aquello de lo que llaman el destino. ¿Cómo se modifica el destino? Porque hay una corriente muy fuerte en el mundo, sobre todo en Oriente. ¡Ay, Dios mío! Ellos dicen, no hay nada que hacer. Nacimos con ese destino hasta que muramos. Yo personalmente digo, no, olvídense, podemos modificarlo. Y lo debemos modificar, metiéndole mucha alegría a la vida, siendo muy positivos, accionando a lo bien. Y estoy seguro que eso produce efectos altamente positivos. Pero si asumimos actitudes negativas, pues los resultados son catastróficos. Entonces, despejar ese horizonte causal del sufrimiento humano a partir de la descompensación raquídea, pues me parece bastante interesante porque es que nosotros no solamente somos huesos, piel y músculos y glándulas de secreción interna. No, no. Nosotros somos mucho más que esto, que es una maravilla, sin lugar a dudas. Pero nuestra mente es un inmenso océano al cual algún día nos deslumbrarán los descubrimientos. Y el espíritu, ni qué decir. Porque de seguro que tiene que existir algo, un ser inteligente que habite este cuerpo. Esto no, nosotros no somos entes o autómatas o robots. No, no tendría sentido la vida. Bueno. Ahora, la espondilosis, no hay que confundirla con la espondilitis anquilosante. Espondilitis anquilosante. Afecta las articulaciones de la columna vertebral. Espondilitis anquilosante viene de espóndilo, que quiere decir vértebra. Y anquilo, que quiere decir rigidez. En este caso, rigidez articular. Entonces, es muy usual que a los consultorios lleguen personas que han perdido la flexibilidad en cuanto a su movimiento, a su movilidad, tienen serias dificultades. Entonces, son personas que ya presentan niveles de anquilosamiento, que también se pudo evitar. Y que se les puede ayudar, porque para eso existan las ciencias de la salud. Se les puede ayudar. Y nosotros en Bonnatura sí nos medimos a este. Y también manejamos la espondilosis. Obviamente que la manejamos. Encontramos la espondilitis anquilosante sacroiliaca, donde la columna se une con la pelvis. Y ahí sí que es un lío para caminar. Espondilosis, volviendo al tema, quiere decir artritis. ¿Recuerdan ustedes que la artritis es incurable? Pues bueno, nosotros estamos dispuestos a darnos la gran pela, siempre y cuando el paciente asuma su responsabilidad y haga lo que tiene que hacer, que nosotros se lo indicamos. ¿Para qué? Para que supere en altos niveles de eficiencia, supere este tema de la artritis. Artrosis. ¿Qué es artrosis? Pues desgaste articular. La artritis es inflamación. La artrosis es desgaste. Pero estos problemas óseos y osteoarticulares, de vez en cuando, y muy frecuentemente, llegan acompañados de osteoporosis. Por eso es que se dice que hay tres hermanitas que son bastante complicadas. Artritis, artrosis, osteoporosis. Y hay personas que llegan de una vez con todo el menú, con todo el menú. Ahora bien, para la espondilosis se requiere muchos años, muchos años. Eso no es que apareció el año pasado, el año antepasado, no para nada. La espondilosis va apareciendo muy lentamente. Se dice que a partir de los 25 años se potencia ya el desarrollo de esa patología. Y en la medida en que pasan los años, pues obviamente ya se consolida como tal. Cuando un paciente llega y le dice al médico, doctor, es que yo estaba bien, yo ya amanecí enfermo. Y se le examina y resulta que tiene precisamente una espondilosis que venía ya en camino hace años. Por ejemplo, la artrosis, y esto es para que ustedes por favor se cuiden, el desgaste de las articulaciones, también se potencia a los 25 años de edad. ¿Por qué razón? Esto tiene una explicación. Porque el cuerpo humano produce colágeno, pero hasta los 25 años. De ahí en adelante, ese colágeno va a acompañar a la persona durante mucho tiempo. Claro que el colágeno, contrario a lo que por ahí opinan, el colágeno es de una alta resistencia y aguanta años. Hay personas que tienen 80 años, bueno, ahí la luchan como sea, pero todavía van para adelante, todavía se mueven. Ha resistido el colágeno desde cuántos años atrás. La espondilosis. El 80% de los enfermos de espondilosis mayores de 40 años, el 80%, que es una cifra demasiado alta. Claro está que depende del trabajo. No es lo mismo un cotero que una persona de oficina. No es lo mismo el conductor de una flota o una secretaria que está horas y horas sentada al frente de un computador que una persona que tiene la posibilidad de estarse moviendo. Entonces, las sobreexigencias a las que sometemos nuestro cuerpo facilita que se produzca la espondilosis. Y miren que es una cosa curiosa. La espondilosis, donde así se manifiesta en forma principal, es acá en las lumbares. Ahí es donde se manifiesta. Y es donde vienen los problemas, que la gente dice, ¡ay, cómo me duele! Claro, ya viene en camino la espondilosis. Pero de todas maneras, es falta de cultura de columna vertebral. Porque si nosotros tuviéramos conocimiento de qué realmente debemos hacer en la cotidianidad para cuidar nuestra columna vertebral, demoraría más la espondilosis. Pero es que hay personas que les llega temprano. Hay personas que les llega, pero digamos, a los 30 años ya tienen, ya lo tienen. Bueno, en el peor de los casos, como dicen, en el peor de los escenarios, la espondilosis puede afectar toda la columna vertebral. ¡Oh! Eso sí es grave. Y al principio es el mismo. Es una patología degenerativa. Degenerativa. Produce multitud de algias, dolores, tensión neuromuscular, pinzamiento neural, incapacidad laboral. Hay, digamos, personas que sufren de esto, les dan con mucha frecuencia incapacidades. En alguna ocasión escuché a alguien decir, ah, no es que se hace, no es que tenga eso. Yo pensaba en mis adentros. Cuando le toque el turnito, va a ver que cambia el concepto. La espondilosis definitivamente es una causa de mucho dolor, tanto que está comprometida en la aparición de un dolor terrible, 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 que se llama el ciático, por la presión que ejerce sobre ese nervio. El ciático, recuerden que lo vimos acá, es el nervio más gotito y más largo del cuerpo humano. Y cuando duele, eso sí duele. Ni sentado, ni acostado, ni quieto, ni caminando, ni de ninguna manera. Y es un dolor muy rebelde, bastante fuerte. Ya hoy en día no es de cirugía, aunque obviamente se sigue en el mundo, se sigue haciendo mucha cirugía de ciático. Nosotros le ofrecemos a nuestros pacientes superar el problema del ciático sin cirugía. Eso sí, hay que trabajarle un poco, como todo en la vida, por parte del paciente. Porque, por ejemplo, si el paciente es adicto a ver películas de terror, películas de crímenes, de asesinos, películas, mejor dicho, todo ese mundo espantoso, recuerden que en Inglaterra se hizo un estudio sobre el tema y se encontró que esos temas son de alto impacto emocional y que están asociados con la reaparición de los dolores. Entonces, un dato que el asunto sirve, sirve bastante bien, sin lugar a dudas. Una forma no muy usual, pero sí se presenta, es que con la espondilosis hay en algunas personas frío en las articulaciones y en la región cercana a ella, frío. Bueno, ¿Qué se aconseja? ¿Qué se recomienda? Regularmente, ejercicios de bajo impacto, como por ejemplo, caminar, nadar, pero no saltar. Hay personas que inclusive pueden hacerlo sin ponerle mucho impedimento a la bicicleta, hacer la estática en su casa, en forma moderada. Pero lo que hay que hacer definitivamente es arreglar la escoliosis. Mientras la columna esté torcida, ahí estamos graves. Pongamos un ejemplo. Supongamos que ustedes van por carretera. Listo. De a la distancia, se ve que viene un camión y viene torcido. Así viene el camión, torcido. Újule. Pues bien, el equivalente a eso de torcido el camión es las personas que tienen torcida la columna, porque no están derechos, están lateralizados. Y hay un desfase en sus estructuras óseas. O sea, hay un gran problema, un gran problema que la gente no se ha dado cuenta que lo tiene, porque inicialmente no duele, y como no duele, pues no hay alarmas. Pero cuando comience a doler, ¿dónde se meten las personas? Porque ahí sí ya hay problema y problema grave. Bueno, a veces se usa la terapia en frío, a veces se usa la terapia en frío, pero entonces el problema del frío es que no se recomienda a quienes tienen problemas circulatorios, como también los hidromasajes, el spa, pero todo hay que saberlo manejar, por eso es muy bueno el concepto médico primero, porque si la persona, por ejemplo, tiene hipertensión, pues no debe ir a hidromasaje, ni al spa. El manejo del horno microondas, de fuentes, de fuentes electromagnéticas, hay que tener mucho cuidado, lo mismo el reposo en cama, hay personas que cuando les duele se quedan mucho tiempo en cama, ¡ay, Dios mío! Ojo, porque inclusive puede venir en camino una trombosis. Bueno, entonces ya vimos que si arreglamos la columna vertebral, la persona tiene la posibilidad de hacer una reorganización total, total, total de su cuerpo, eso, sumado a una dieta saludable, sumado a ejercicios y a unos productos naturales de tienda naturista que ustedes los encuentran, nosotros se los indicamos, con seguridad, con seguridad, que con alegría, que ese es el especial de este menú, con alegría, la persona va a mejorar inmensamente de la espondilosis, pero es mucho lo que va a mejorar, además nosotros tenemos un tratamiento adicional para extraer el dolor, hoy en día el dolor se puede sacar, se puede extraer, ya se puede hacer, es una realidad, bueno, muy amables, gracias por su atención y seguiremos acá, soy Douglas Rokutz, nos encuentran en las redes sociales, Bonnatura y también en Pie de Pantalla, un abrazo para todos ustedes. ¡Suscríbete al canal!